El tenía 24 años, yo tenía 25, él tiene 27 ahora, yo tengo 25 Para el gallego, gallego Para todas las mayores de 30 que seguro se acuerdan de esta canción Aún coleccionas discos de marchis, y no está permitido que se cruz En busca de tu libro un corazón, está faltando el nombre de este amor Encierras en tu cuarto a soñar, te lo imaginas en cualquier lugar En una esquina de tu casa, y por la puerta cuando sale Chiquilina 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 Ocupar este lugar, este amor vestido de blue jean Que habita en tu cabeza Ven y va Recorre la ciencia de saber ¿Cómo te llamas y cómo serás? ¿Cómo te llamas y cómo serás? Te encerras en tu cuarto a soñar, tú lo imaginas en cualquier lugar En una esquina de tu casa A ver, canta fuerte la gente, dice Chiquilina Chiquilina El amor te llegará Chiquilina 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 El amor te llegará Chiquilina El amor te llegará Chiquilina Chiquilina Ocupar este lugar Ocupar este lugar El amor te llegará Chiquilina El amor te llegará Chiquilina Chiquilina Concojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Chiquirine, ocupar este lugar